Y tenemos que trabajar para tratar de tomar todos los casos apenas los conozcamos. Sí. Eso también supone trabajar mucho contra los irresponsables, que en vez de estar haciendo cuarentena, siguen circulando porque se sienten bien. Contra esos, a ellos les adviertos, seremos inflexibles. Así que ayúdennos. Ayer se difundió un video en Twitter de un señor donde la seguridad le decía que por favor se encierre su casa porque acababa de llegar a Europa y tenía pandemia y este señor reaccionaba muy mal y lo golpeaba al guardia. Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todos entiendan que no se puede jugar con ese modo, no se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo que se impone la gente. Así que tenemos que iniciar contra esas cosas, ¿no? Que tenemos que ser muy severos con los que no aceptan la cuarentena, tenemos que ayudar todos a detectar los que no aceptan la cuarentena, a los que tienen que estar en cuarentena tenemos que ocuparnos de encerrarlos y que se soporten 14 días encerrados, no es culpa nuestra, es lo que les tocó en suerte. Ayer era la una y media de la mañana y estaba con Guado que me contesté, yo mismo por chat con una persona que había subido un clip, hablando de este señor, por decirle de algún modo, que se enojó porque le dijeron que tenía que hacer la cuarentena y le empezó a pegar al guardia del edificio donde vivía, porque se negaba, como no sabía ser una fake news y eso era verdad, empecé a buscarle, escribía que se dio el tuit, le escribí por mensaje directo yo a la una de la mañana, preguntándole, pude detectar que según parece, se hizo una denuncia en la comisaría de Vicente López, estuve hasta las dos de la mañana con Guado buscando el dato, espero tenerlo en un rato. Si esto es así, iremos... Ese es el que quiere detener usted personalmente. Y bueno, es que hace falta, tenemos que hablar, yo y todos tenemos que ocuparnos, yo y todos, no solamente yo.